Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Charles Cross quien vivió entre 1842 y 1888 físico, poeta, inventor de nacionalidad francesa inventó la fotografía en color Charles Cross nace en Fabresa, Francia, octubre 01 de 1842 fallece en París, Francia, julio 04 de 1888 fue un físico, poeta e inventor de nacionalidad francesa inventó la fotografía en color desarrolló de manera teórica un método para la obtención de fotografías en color que se basa principalmente en la utilización de una pantalla en la que mecánicamente se depositan finísimas líneas coloreadas de los tres colores fundamentales rojo, verde y azul que colocada delante de una placa fotográfica para filtrar con la pantalla la luz que le llega a la placa permite obtener la base para producir una imagen fotográfica en color y antes que Thomas Alva Edison fue uno de los precursores del fonógrafo y le dio el nombre de paliófono a su invención el paliófono, voz del pasado fue patentado el 10 de abril de 1877 por Charles Cross registró una patente de invención de un procedimiento de registro y reproducción de los fenómenos percibidos por el oído Cross afirmaba que si una membrana provista de un punzón traza un surco por la acción de un sonido ese surco hará vibrar la membrana cuando el punzón vuelva a pasar por el surco y se recuperará el sonido inicial bajo este presupuesto planeaba la construcción de su paliófono en paralelo Edison patentó su primer fonógrafo el 15 de enero de 1878 aparentemente Edison y Cross no conocían sus trabajos respectivos Cross también proveyó mejoras a la tecnología del telégrafo Charles Cross otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con sus aportaciones tecnológicas dejó un valioso soporte a los recursos audiovisuales Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Charles Cross que vivió entre 1842-1888 físico, poeta, inventor de nacionalidad francesa inventó la fotografía en color Mario Muñoz Arévalo Radio Televisión París obviamente cómo lo llegó a Dios tiene un moral Perdón Verdad Gracias por